Desde el área de marketing y transporte venimos trabajando en aportar un granito de arena a nuestros contratistas. Consideramos que compartir unas buenas prácticas hace que sigan con su crecimiento y sostenibilidad en el mercado. En esta oportunidad nos unimos con Geopark para llevar a cabo este evento. Hemos traído expertos en diferentes materias que han aportado al desarrollo de nuestros contratistas. Decidimos unir esfuerzos para desarrollar el evento en conjunto y abordar junto con nuestras transportadoras contratistas esas estrategias innovadoras para abordar las problemáticas que viene presentándose en industria y en el sector de transporte. Para Geoparkar es muy importante tener ese tipo de espacios en el cual concentra una actualización normativa para el sector de transporte, enfocado no solamente en la legislación ni las obligaciones que tiene que le competa la empresa de transporte, sino también la parte económica que en ello incide dentro de la estructura de costos de una operación de transporte. Un encuentro donde nos están informando de todo el tema de sostenibilidad ambiental y cómo las empresas de transporte de carga podemos integrar la sostenibilidad ambiental en nuestras operaciones. Estos espacios son muy importantes ya que nos actualizan y nos ayudan a fortalecer todos nuestros conocimientos para así poner en práctica con nuestros trabajadores y conductores.